La bandida de la vera, que me importa si Ay, la abrazada, la banda de la izquierda La bandida de la vera, la banda de la izquierda Y la llevando solo a mi La bandida de la vera, que me importa si Ay, la abrazada, la banda de la vera, que me importa si Ay, la abrazada, la banda de la vera, que me importa si Ay, la abrazada, la banda de la vera, que me importa si Ay, la abrazada, la banda de la izquierda Ay, la abrazada, la banda de la izquierda ¡Gracias!